Amigos del Danza Carena, estoy aquí ahora con Franco Azurín. Franco, has tenido una importante victoria, le has ganado Apocalipsis. Tu tercera lucha con él, primera victoria ante él. ¿Cómo te sientes después de esta victoria? Ha sido la noche, es importante. No solo de mi carrera deportiva, sino que de mi vida entera. Me dedico al deporte desde pequeño. Y gracias a maestros, como el mismo, como Tebeca ahora, como otros que tuve antes, no me rendí. Y hoy es historia. Mi cumpleaños, en mi show, con mi nombre, con mi plan victoria. ¿Qué más importante que eso? Nada, definitivamente. Y creo que es una victoria que aparte te deja en un buen lugar y te motiva mucho para esta rivalidad que has desarrollado con Éxtasis. Que incluso ahora hemos visto que Axel ya, digamos, tomó manos en el asunto, ¿no? ¿Cómo te sientes al respecto de eso? ¿Crees que Axel va a aceptar ser compañero de Éxtasis? ¿Cómo te sentirías enfrentándote a él? ¿Sabes una cosa? Este país es así. Cuando ven las cosas hechas, es cuando quieren subirse al carro. Cuando quieren compartir el éxito. Pero cuando estamos abajo, cargando, pocos son los que vienen y se suman. Se va a sumar Axel, se van a sumar otros. No solamente en esta parte del show, sino en otras. Estoy seguro, porque ahora Gladiadores tiene un nombre. Ahora Gladiadores tiene una bandera más. El plan victoria. Muchas gracias, Franco. Excelente. Gladiadores. El próximo.